Recuerda a tus fotos y llorarte Si no me vas a hablar con tus ojos Y en las estrellas, tus pupilas, titulantes Es el chico que vuelvas a aparecer Y en las estrellas, tus pupilas, titulantes Yo pensarte Esas fuertes mejillas que ya no son para mí Y yo te extrañaré Como estés aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y las fuerzas estrellas, tus pilas vigilantes Esa noche no pude que vuelva a desaparecer No le veré en cenizas el incendio de los árboles Esas fuentes mejillas que ya no son para mí Y yo te extrañaré cuando estés aquí Y yo te perdonaré justo cuando te prometí Y yo te cantaré canciones desde aquí Y yo te extrañaré cuando estés aquí Y yo te extrañaré Y yo te extrañaré cuando estés aquí 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 Y yo te extrañaré cuando estés aquí